En este 2021, estamos celebrando 50 años de universidad y estos son nuestros deseos. Me gustaría que pase rápido esto de la pandemia para que podamos volver a lo que era la universidad antes, poder compartir con nuestros compañeros, nuestros profesores y poder hacer las prácticas que tanto nos gustan con los animales. Mi deseo para esta universidad es que siga creciendo como lo ha hecho hasta ahora y que cada vez esté más articulada con el medio a través de los distintos talleres que dicta, los cuales como no docentes hemos aprovechado mucho, los talleres de fotografía, diversas formaciones que han sido muy provechosas para formarnos como personas y como profesionales. 28 años que estoy dentro de la universidad, en mi segunda casa y bueno, deseo que siga creciendo. Hemos pasado mucho y ver crecerle lo mejor que puede pasar, el espacio verde que tiene la universidad. Bueno, recomendarle a la gente que la visite, que venga, que mire, que es algo hermoso. Y bueno, y desearle un feliz cumpleaños.